Cracks mis hermanos y mis futuros futbolistas, aquí su amigo Fernando Castillejo y el día de hoy quiero compartirles una rutina para brincar más alto y ustedes me preguntarán, oye Fer y para qué coño quiero brincar más alto pues cabrón, es fundamental como futbolistas que brinquen lo más alto posible, ¿para qué? para ganar los duelos aéreos manos a mano, como central, como contenciones o como centro delantero minuto 90, no sé si recuerden, UEFA Champions League, la final, Atlético de Madrid, Real Madrid Sergio Ramos, 20 noventa y tantos, pum, de cabeza, gol, ¿por qué? por brincar más alto cabrón o ya nos veníamos muy lejos, otra vez Atlético de Madrid contra la Juventus, Cristiano Ronaldo, pum gol, porque brincan más alto que sus contrincantes, es fundamental muchachos, su salto, su potencia en las piernas cabrón ahora, esta rutina, son tres ejercicios en los cuales tienen que tener muchísimo cuidado con sus tobillos en su forma de caer, en la base que es el piso lógicamente, y en la base que es la plataforma en la cual van a brincar muchachos, cuídense mucho de torcerse el tobillo, de caer mal o cualquier cosa concéntrense, quítense sus audífonos, concéntrense por favor, observen bien respiren profundo y denle con todo y Dios los bendiga, ¿ok? los veo al final del video, porque para mí es muy importante, ya saben, que lo compartan que le den un buen like, que lo comenten, y mis hermanos, lo más importante es que lo lleven a cabo cuídense mucho, le dan un fuerte abrazo, su amigo Fernando Castillejo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!